El Miguel Morales El Miguel Morales Yo estoy muy tranquilo, no sé si lo que estoy más grande o qué, pero la tranquilidad me la da que veo muy bien al equipo. El Miguel Morales Y allá El tiempo que me lleva hacia allá El tiempo es un efecto fugaz Hay cosas que no voy a olvidar La noche que dejaste de actuar Solo para darme amor Para darme amor Para darme amor No, seguro, es inolvidable. Por más que uno tenga muchísimos partidos sobre el lomo, esto que ha vivido, o vive, o vivimos los pergaminenses, es realmente extraordinario. Y uno tiene la suerte, ¿no? De compartirlo con amigos en una cabina como vos, como Miguel, como Norberto, pero también tiene la suerte de compartirlo con la familia. Esa familia que le banca todo a uno. La locura de viajar de noche, volver de noche. Cuántas cosas. Y bueno, esto tiene el fútbol. Esta alegría que estamos viviendo realmente es incomparable con cualquier otra que se haya podido vivir. Realmente una maravilla. Y nadie, nadie le regaló nada a Douglas que está ahí porque realmente se lo merecía.